hola buenas tardes bueno quería aportar un granito de arena más como para sumarme a esta noticia que anda circulando con respecto a la diferencia de los alimentos entre europa y argentina yo estoy en austria y miren me tomé el trabajo de hacer un desarrollo pero no aburrirlos con los números lo voy a hacer lo más rapidito posible pero vamos a tomar entonces la leche la leche aquí en austria la leche más económica sale 70 centavos de euros lo que significa más o menos 14 pesos vamos a hablar siempre de un promedio 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 en peso más peso menos y en la argentina la leche más económica la de sachet estuve viendo que salen más o menos 16 pesos también tenemos una diferencia de dos pesos vamos a las leches más caras la leche bio aquí en austria sale un euro con 10 no lo que significa 22 pesos muy bien la leche más vamos a hacer un promedio porque yo sé que de leche carísima porque le van agregando cosas pero hice un promedio de 30 pesos en argentina la leche más cara vamos a hacer vamos a tomar este este número pero el asunto no es que bueno acá puedo decir si hay ocho pesos de diferencia no pero a mí lo que me pone este mal es cuando nos quedamos aquí solamente vamos al salario vamos a ver qué incidencia tiene un litro de leche con respecto al salario aquí en austria el salario promedio promedio de un trabajador no calificado de 40 horas semanales es de 1500 euros hay gente que cobra un poquito menos no mucha pero este vamos a tomarlo como promedio y en la argentina lo que esto significa aproximadamente 30 mil pesos y tomamos el cambio 20 pesos del euro en la argentina si no estoy mal informada es de 8 mil 900 pesos no el sueldo mínimo por el mismo la misma cantidad de horas el mismo trabajo muy bien entonces me tomé el trabajo de hacer qué porcentaje de incidencia tiene un litro de leche vamos vamos de cortito a ver un argentino que quiere comprar un argentino que quiere comprar un litro de leche económica tiene que invertir de su sueldo el 0,18 por ciento esto con esto compra un litro de leche barata en cambio en austria tienen que gastar el 0,05 por ciento de su sueldo en la diferencia 0 5 18 tres veces y media más cara la leche en argentina entonces vamos ahora a la leche más costosa el austríaco tiene que gastar de su sueldo el 0 0 7 por ciento el argentino para comprar una leche buena tiene que gastar el 0 como 34 por ciento espero no haberme equivocado porcentuales pueden chequear cualquier cosa me avisan cinco veces más caro están pagando la argentina una leche buena digo yo este políticos pónganse las pilas chau